Bienvenido a nuestro canal Revista. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. El maestro actor Zetar Tan Rojen, conocido por la serie de televisión KZLC Cacerveti, en la que interpretó el papel principal, de repente se enfrentó a un problema de salud. Tan Rojen, uno de los artistas populares de Turquía, fue operado de emergencia debido a una hemorragia cerebral. Ebru Destan, uno de los nombres que anunció la noticia, informó a quienes siguen el estado de salud del actor en un comunicado en su cuenta de redes sociales. Ebru Destan afirmó que Zetar Tan Rojen sufrió una hemorragia cerebral y fue intervenido inmediatamente. También afirmó que la operación fue exitosa, y que el estado de salud de Tan Rojen era estable. La comunidad artística y sus fans se unieron en las redes sociales para transmitir sus mejores deseos a Zetar Tan Rojen. El repentino problema de salud de Zetar Tan Rojen causó profunda preocupación a sus seres queridos y colegas de la industria. La finalización exitosa de la cirugía realizada para restaurar la salud del conocido actor trajo algo de alivio a sus fanáticos. El respeto que siente el mundo del arte por la carrera, y la personalidad de Tan Rojen se manifestó con muchos mensajes y apoyo en las redes sociales. Los aficionados de Zetar Tan Rojen esperan que el jugador recupere su salud lo antes posible y continúe su carrera. Las oraciones y el apoyo de todos sus fans se unen para garantizar que Tan Rojen pueda superar este difícil proceso, y continuar sin grandes pérdidas para el mundo del arte y la industria televisiva de Turquía. El proceso de recuperación del actor seguirá siendo seguido de cerca por los amantes del arte. Evru Destan, una de las modelos populares de Turquía, compartió una emotiva publicación sobre el repentino problema de salud del famoso actor Zetar Tan Rojen en su cuenta de redes sociales. Destan anunció que Zetar Tan Rojen, con quien anteriormente protagonizó la serie de televisión KZLC Cáser Betí, sufrió ayer una hemorragia cerebral y se sometió a una cirugía de emergencia. Al compartir un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram, Evru Destan compartió su preocupación por Zetar Tan Rojen con sus seguidores. Destan expresó su apoyo y deseos de que el actor se recupere pronto, diciendo, mi hermano Zetar tuvo una hemorragia cerebral ayer. Su cirugía salió bien, espero que te mejores lo antes posible. Te amamos. La publicación de la famosa modelo causó gran repercusión en las redes sociales. El estado de salud de Zetar Tan Rojen fue recibido con gran preocupación por sus fans y la comunidad artística. Las emotivas palabras de Evru Destan fueron compartidas y apoyadas intensamente por el círculo cercano y los seres queridos de Tan Rojen. Si bien la hemorragia cerebral y la cirugía de Zetar Tan Rojen sacudieron profundamente al mundo del arte de Turquía, sus fanáticos continúan orando por la pronta recuperación del actor. Los amantes y aficionados al arte esperan con gran curiosidad la evolución del estado de salud de Tan Rojen. Los deseos y mensajes de apoyo de que te mejores pronto muestran un amplio ejemplo de participación y solidaridad en las redes sociales. Zetar Tan Rojen, uno de los actores más populares de Turquía, llevaba un tiempo tratando de hacer frente a quejas de pérdida del equilibrio, pérdida de memoria y fatiga. En el análisis del maestro actor se detectó hemorragia en una vena de su cerebro. Esta alarmante situación reveló la gravedad del estado de salud de Tan Rojen. Zetar Tan Rojen, quien fue operado de emergencia noche a la una por recomendación de los médicos, se completó con éxito después de una lucha que duró aproximadamente dos horas. Este acontecimiento entristeció profundamente al mundo del arte y a los fanáticos de Tan Rojen. Sin embargo, el éxito de la operación repercutió positivamente en el estado de salud del actor. Tan Rojen se despertó por la mañana después de la cirugía y recuperó la conciencia, y se afirmó que su estado de salud mostraba una tendencia positiva. Sin embargo, siguiendo las recomendaciones de los médicos, el jugador deberá descansar completamente durante una semana y completar el proceso de recuperación. Este último problema de salud no es la primera crisis de salud importante en la carrera de actor de Zetar Tan Rojen. También saltó a la palestra con el infarto que sufrió mientras interpretaba el papel principal en la serie de televisión KZLCK Cerveti. Sin embargo, Tan Rojen, que sobrevivió a estos difíciles procesos, llamó la atención en todo momento por su firme postura y su resiliencia. Si bien los problemas de salud de Zetar Tan Rojen generan gran preocupación en la comunidad artística y su amplia base de seguidores, las oraciones y mensajes de apoyo para que el jugador recupere su salud lo antes posible se están difundiendo rápidamente en las redes sociales. El proceso de recuperación de Tan Rojen seguirá siendo seguido atentamente por su círculo cercano y sus seres queridos. La visita de uno de los actores famosos de Turquía, Zetar Tan Rojen, al hospital tras sufrir una hemorragia cerebral causó gran repercusión en el mundo de las revistas. Sin embargo, el verdadero incidente ocurrió debido a viejos romances entre los nombres de la lista de visitantes. Tla Turcoglu y el equipo de la serie de televisión visitaron el hospital para darle moral a Zetar Tan Rojen. Sin embargo, esta visita fue testigo de un desarrollo sorprendente cuando los ex amantes se unieron. Tla Turcoglu conoció al Pnabrus, con quien mantuvo una relación amorosa durante un tiempo, y a Halil Ibrahim Yehan, su ex novio, en el mismo hospital. El encuentro durante la visita fue testigo de momentos muy tensos. Se afirmó que Sla Turcoglu se puso muy tensa cuando sus antiguas relaciones se encontraron. Este incidente, que fue seguido de cerca por el mundo de las revistas, también tuvo una gran repercusión en las redes sociales. Si bien las visitas de nombres famosos al hospital se desarrollaron generalmente en un ambiente positivo, el encuentro de antiguas relaciones amorosas hizo que el evento adquiriera una dimensión diferente. Además de los acontecimientos relacionados con el estado de salud de Zetar Tan Rojen, este encuentro inesperado durante su visita al hospital mantuvo la agenda de la revista muy ocupada. Los comentarios y especulaciones en las redes sociales sobre el encuentro entre nombres famosos como Sla Turcoglu, Alpnabrus y Halil Ibrahim Yehan hicieron que el incidente se intensificara aún más. Si bien deseamos que Tan Rojen recupere su salud, se espera ansiosamente ver qué impacto tendrá este evento en el mundo de las revistas. Tla Turcoglu, uno de los actores más populares de Turquía, tuvo recientemente un encuentro inesperado con el famoso actor Alpnabrus. Sin embargo, un aspecto interesante del incidente fue que Turcoglu prefirió no hablar con su ex novia Halil Ibrahim Yehan. Esta situación se convirtió en una gran sorpresa en el mundo de las revistas. Durante la visita organizada tras el problema de salud de Zetar Tan Rojen en el hospital, Tla Turcoglu conoció a su ex novio Alpnabrus. Sin embargo, según la prensa sensacionalista, la decisión de Turcoglu de no comunicarse con su ex novia Halil Ibrahim Yehan sorprendió a todos. Esta situación inesperada hizo que la visita al hospital se convirtiera en un ambiente tenso. Se afirma que Tla Turcoglu mantuvo una conversación amistosa con Alpnabrus, pero no estableció contacto visual con Halil Ibrahim Yehan. La elección de Turcoglu fue ampliamente discutida en las redes sociales y en el mundo de las revistas. La prensa sensacionalista hizo objeto de diversas especulaciones sobre esta actitud de Turcoglu con una de sus relaciones anteriores. Si bien los usuarios de las redes sociales se preguntaron las razones detrás de este incidente, se centraron en los comentarios de que Tla Turcoglu adoptó una postura decidida con respecto a sus relaciones anteriores. Por otro lado, los acontecimientos relacionados con el estado de salud de Zetar Tan Rojen siguen ocupando la agenda de la revista. El proceso de recuperación de Tan Rojen y lo ocurrido durante su visita al hospital dejaron su huella en la agenda de Turquía. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós.